El trayecto es fijo en el objetivo uno Una barricada quema este cuerpo La mirada nublada tanto humo Tus ojos brillan tu cara cubierta Tus ojos brillan tu cara cubierta El agua cae en oeste del cielo La mano ensangrentada de este cuento Las calles de este valle me reprimen Con su traje de uniforme me sonríe Con su traje de uniforme me sonríe Tus manos tibias me hacen creer Revuelta en el valle no vamos a caer Tus manos tibias me hacen creer Revuelta en el valle no vamos a caer El trayecto es fijo en el objetivo uno Una barricada quema este cuerpo El agua cae en oeste del cielo La mano ensangrentada de este cuento Con su traje de uniforme me sonríe 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 Con su traje de uniforme me sonríe